que hermosa la alabanza hoy en esta mañana si tienen sus biblias abren a mateo capítulo 7 mateo capítulo 7 y seguimos la serie que habíamos empezado hace ya varios semanas estudiando el sermón del monte que es mateo capítulo 5 6 y 7 y ya vamos a la a medio yo creo del capítulo 7 vamos a estar estudiando el versículo 12 hasta el versículo 23 y mientras volteen ahí a mateo 7 no más quiero este decir de parte de la familia garcía hermano martín escribió la iglesia y quería no más compartir lo que él sentía esta semana pasada este falleció su papá estuvimos este orando por ellos y ya y él escribió una una carta de agradecimiento y escribe en nombre mío y de mi familia doy gracias a dios por mi iglesia por cada uno de mis hermanos por esas muestras de cariño y apoyo y oraciones que fue de bendición en estos momentos de dolor y gracias gracias hermanos este de parte de la familia garcía pero también como iglesia como pastor quiero decir gracias a cada uno que estuvo orando por por él y por toda la familia este cualquier persona que ha perdido un ser querido sabe qué doloroso es esos momentos esos días este no solamente los días inmediatamente después pero semanas y meses después quiero este animarles a seguir orando por ellos este en los estos próximos meses no olviden del dolor que van pasando y que dios les dé fuerza y consuelo durante este tiempo pero gracias hermano garcía por esas palabras tan cariñosas y amorosas para nuestra iglesia mateo capítulo 7 versículo número 12 mateo 7 12 y empieza con una versículo esta esta mañana muy conocida este aún personas que no van a la iglesia conocen este versículo conocen el principio que jesús enseña en este versículo y vamos a estudiarlo hoy en esta mañana y como dije hasta el versículo 23 pero empiece con con estas palabras versículo 12 así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros así también hace vosotros con ellos porque esto es la ley y los profetas entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan guardados de los falsos profetas que bien a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces por sus frutos los conoceréis acaso se recojan uvas de los espinos o higos de los abrojos así todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego así que por sus frutos los conoceréis no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día señor señor no profeta profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad en esta mañana queremos estudiar de la regla del cristiano no sé si has notado pero en la vida hay muchas reglas hay reglas por todos lados cuando uno nace nace en una casa y te llevan del hospital o si naciste en casa estás ahí en casa y al crecer te das cuenta que hay reglas en esa casa que mamá y papá dicen hay cosas que puedes hacer y cosas que no se permiten hay reglas en la casa después de cinco años ya creces un poco va creciendo tu entendimiento y por fin llega el día cuando puedes salir de la casa por ocho horas ocho horas al día vas a la escuela y piensas libertad ya ya salí de esta casa donde hay tantas reglas y vas a la escuela y hay más reglas piensas chihuahuas pensé que ya la había librado bueno te quedas ahí 12 años ocho horas al día cinco días a la semana en esa escuela pensándome en regla tras regla tras regla y por fin llega el día cuando vas a graduar y dices ya voy a salir de esta escuela voy a ir al colegio y voy a vivir una vida libre y vas al colegio y qué pasa más reglas wow ahora tienes que hacer esta tarea tienes que pagar tanto para recibir ese certificado de la universidad y estás diciendo man más reglas por fin cuatro años después llega el día vas a graduar de la universidad y dices ya voy a vivir libre ya voy a hacer lo que yo quiero hacer sales del colegio a la vida real y que encontramos más reglas tu trabajo tiene reglas la ciudad tiene reglas el gobierno tiene reglas o sea reglas por todos lados hay reglas por todos lados en la vida así es de eso es una realidad que nadie se puede escapar de ella entonces Jesús aquí al compartir lo que está compartiendo comparta una regla como vivimos en un mundo lleno de reglas comparta una regla pero esta regla es compartido con sus discípulos se conoce como el gran regla la regla de oro una regla que él dice como mis discípulos como personas que van a vivir la vida del reino tienen que entender y deben de entender esta regla y no solamente entenderlo pero vivirlo es algo tan importante que Jesús dice quiero incluirlo en este sermón tan importante de esta regla cristiana cristiana vamos a estudiar primeramente la regla del cristiano cuál es la regla del cristiano bueno en este versículo versículo número 12 nos enseña lo que es número 1 o letra A en sus notas es mostrar y hacer el bien a los demás todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros así también hace vosotros con ellos qué regla más maravilloso para vivir sin embargo esta regla aunque es corta y muy fácil de entender que es mostrar y hacer el bien con los demás es difícil vivir difícil para vivir porque va en contra de nuestra naturaleza sabes la naturaleza humana es una naturaleza pecaminosa una naturaleza que quiere todo para mí nada para allá aún aún hay veces cuando hacemos buenas obras o hacemos cosas buenas para las personas pero solamente con el pensar que voy a recibir de regreso qué van a hacer por mí y Jesús está enseñando a sus discípulos al hacerlo bueno lo hay que hacerlo con una mentalidad de otros lo que es mejor para ellos no lo mejor para mí aún el rabino en el tiempo de Jesús había un rabino que se llama Gilel que era muy reconocido en los en las sinagogas y en el templo ahí en Jerusalén y él enseñaba esto algo muy similar él enseñaba no hagas a los demás lo que a ti mismo te disgusta no hagas a los demás lo que a ti mismo te disgusta ahora eso suena casi igual como lo que está diciendo Jesús la diferencia es que él se concentraba en lo negativo Jesús en lo positivo y la razón porque Gilel el rabino el maestro estaba enfocado en lo negativo es porque cuando enfocamos en eso esa regla en lo negativo va con nuestra naturaleza pecaminosa nuestras palabras bueno yo no lo hice así soy bueno soy buena persona o sea me detuve a hacer algo malo qué bueno soy y nosotros en nuestra naturaleza queremos eso queremos pensar de nosotros mismos que somos grandes ejemplos de la fe grandes personas en este mundo que sin nuestra existencia wow se va a perder el mundo pensamos tanto de nosotros y eso va con nuestra naturaleza pensamos mucho de nosotros por eso Pablo tenía que advertir a los cristianos en la iglesia en Corintios este cuidado que no piensas más de ti mismo que debes de cuidado cuidado entonces la regla cristiana no tiene lo negativo aunque no hagas lo malo no no lo que está diciendo Jesús haga lo bueno pensando en el bien del otro en otras palabras si me cuesta a mí me cuesta a mí si tengo que sacrificar tengo que sacrificar pero hay que hay que buscar lo mejor para la otra persona como dije muy fácil entender muy fácil reconocer pero más difícil practicar me hace pensar de una de un niño que estaba en un restaurante y estaba con su mamá y le pidió a su mamá puedes orar por la comida y entonces él dijo bueno yo puedo empezó la oración dijo Dios es bueno Dios es grande gracias por la comida y te agradecería aún más Dios si después de esta comida mamá nos compra nos compra un helado para el postre y libertad y justicia para todos amén y ahí terminó bueno los que estaban alrededor ahí sentados en el restaurante escucharon se empezaron a reír y de repente una señora que estaba a dos mesas este dijo en alta voz ese es el problema con este país que los niños ni saben cómo orar mira orando para un por un helado nunca me había escuchado algo así cuando el niño escuchó eso empezó a llorar dijo mamá hice mal con esa oración Dios está enojado conmigo y la mamá le abrazó dijo no mi hijo estás bien no hay problema este hiciste muy bueno con esa oración y un hombre que estaba al otro lado de la mesa un anciano vino y le dijo mi hijo hiciste excelente yo sé que Dios estaba muy agradecido y gozoso con la oración que tú dices después le dijo con una voz un poco más callado dijo lástima que esa señora ya nunca pidió un helado porque un poco de helado hace bueno para la alma lastimada el alma lastimada el niño dijo ok bueno este después de terminar la comida la mamá este ordenó helados para todos y uno para él especialmente y antes ya iba a tomar ese esa primera cuchara de helado cuando dejó y vio el helado dijo sabes puede ser algo y tomó su plato de helado y caminó donde estaba esa señora que había dicho esos niños que no saben orar y le puso el plato frente de ella y dijo sabes señora este alguien me dijo que un helado hace bien al alma y como mi alma ya está gozoso usted lo puede usar más que yo lo que me gusta de esa historia es que el niño no lo hizo con malicia ni oró con malicia ni lo que hizo por esa señora fue con malicia era para mejorar a ella era algo que él quiso hacer para ayudarle a ella tener ese mismo gozo que él sentía en su vida y la regla que Dios está que Jesús está compartiendo con sus discípulos es eso mismo mostrar a otros hacer el bien a otros por hacer bien a otros no porque algo va a pasar contigo sino para ver el bien en la vida de otros ver lo que Dios puede hacer en la vida de otros si Jesús dice primero hay que hacer esto hay que dice hacer lo que hay lo que queréis que los hombres hagan con vosotros hacedlo también con ellos segundo vemos de esta gran regla que cumple la palabra de Dios si vamos a obedecer verdaderamente los mandamientos de Dios no necesitamos memorizar los 613 mandamientos dados en el antiguo testamento algunos pensaban así algunos vivían así algunos enseñaban eso que hay que cumplir cada mandamiento pero Jesús dijo no 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 con un mandamiento puedes cumplir todas y eso es con amar a otros mira lo que dice romanos capítulo 13 versículo 8 no veis a nadie nada sino el amados unos a otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley eso dice ok hacer a otros lo que usted quiere que ellos hagan contigo hacer lo bueno pensando en lo mejor para ellos haciéndolo así cumplimos la ley de Dios cumplimos lo que Dios quiere en nuestra vida sabes le he dicho a los líderes de nuestra iglesia muchas veces les he dicho sabes si recordamos y esto me lo dijo un pastor que ha sido bendición mi vida él decía si nomás recordamos si llegamos a la iglesia y recordamos estamos aquí para servir a otros no necesitamos ningún libro con reglas y así se hace así se hace así se hace sino más bien es con esa mentalidad todo va a salir bien y es importante hermanos así debemos llegar cada uno de nosotros como miembros de esta iglesia debemos llegar pensando cómo puedo ser de bendición a otros cuando salimos de aquí cuando vamos a nuestros trabajos a nuestras casas a las vecindades donde estamos con nuestros amigos familiares debemos de pensar qué buena obra qué es algo bueno que puedo hacer para ellos el bien de ellos no con intención de a ver qué me van a dar a mí sino nomás qué vamos a hacer para ellos y así cumplimos la ley de Dios vemos la regla del cristiano pero quiero que que noten la prueba entonces que sigue Dios o Jesús comparte en el versículo 13 ahora una prueba del ciudadano que va a vivir según esta regla si vas a vivir como hijo de Dios como un una vida del reino de Dios hay una prueba hay una prueba del ciudadano ahora un ciudadano se define como un súbdito legal o nacional de un estado o país así definimos un ciudadano ahora Jesús también el reino de Dios tiene ciudadanos hay algunos que van a llegar a ese estatus y otros no dice bueno cómo llegas a ese estatus es por las buenas obras verdad es por hacer cosas buenas hacia otros por vivir según la regla del cristiano si vivimos así entramos a tener ciudadanía no no noten lo que dice Jesús en versículo 13 y el versículo 14 en versículo 13 y en versículo 13 dice que hay un camino equivocado primero habla de un camino equivocado donde unos pueden pensar que van a llegar a ser ciudadanos por medio de las obras y él sabía eso Jesús al compartir esta regla de cristiano sabía hay algunos que están escuchando pensando ah entonces es por las obras y Jesús está enseñando no 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 es por las obras el camino equivocado es un camino que lleva a la destrucción es un camino ancha que suena que suena que suena bonito que suena como que puede ser verdad pero no es la verdad noten lo que dice el versículo 13 en esta prueba dice entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición ancha dice ancha porque ancha porque hay muchos caminos que pasan por ahí y con caminos por ejemplo como las buenas obras la religión las buenas intenciones la compasión la sinceridad la espiritualidad los placeres los vicios las vanidades todos esos caminos llevan a la perdición y la prueba que Jesús está diciendo es esto mira quiero que escuchen si van a vivir según esta regla tienen que asegurarse que son ciudadanos que forman ustedes parte del reino de justicia entendiendo primeramente cuál es el camino equivocado proverbios 16 25 ahí lo puse en sus notas dice así hay camino que parece derecho al hombre pero su fin es camino de muerte hay muchos que enseñan bueno hay que ser buen buen persona y así llegas al cielo así vas a ser ciudadano del cielo del reino de Dios dice Jesús así no es ancha es ese camino muchos que creen así pero eso no es el camino que lleva a la vida eterna sino a la perdición este es el camino equivocado entonces cuál es el camino correcto ahí habla Jesús en el versículo 14 porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hayan el camino la puerta angosta es el que llevará a la verdadera ciudadanía del reino cuál es esa puerta dijo Jesús yo soy la puerta dice Jesús en Juan 14 versículo 6 le dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí mientras el camino ancho tiene muchos caminos que van pasando por ella esa puerta es ancha lleva a la perdición angosto pequeño estrecha es la puerta que lleva a la vida eterna quien es Jesús Jesús dice en Juan capítulo 10 yo soy la puerta Juan 14 yo soy el camino Efesios capítulo 2 vemos que para pasar por esa puerta es por fe en Jesús solamente no por buenas obras para que nadie se le gloríe solamente por Jesús fe en Jesucristo fe en la obra de Jesús en la cruz al creer lo que Jesús hizo en la cruz y poner nuestra fe nuestro fe en él y solamente en él él nos da la salvación él nos da la ciudadanía del cielo ahora quiero que notan que Jesús dijo solamente por él no es por él y las obras hay iglesias que enseñan bueno sí sí Jesús murió por todo el mundo y confiesan eso pero dicen pero también hay que adorar los santos y también hay que tomar los sacramentos y así vas a entrar a la ciudadanía del cielo Jesús no dijo eso Jesús no dijo yo y la iglesia trae la salvación dijo fe en mí yo él solamente entonces la prueba de la ciudadanía del cielo Jesús explica primero hay un camino equivocado que es la religión que es las buenas obras que te va a llevar a la predicción pero la segunda prueba es el camino correcto estrecha la puerta angosto la puerta que es Jesús pocos son los que la hallan dijo Jesús pocos no porque no quiere Dios Dios murió por el pecado de todo el mundo pero no todos quieren entrar por esa puerta no todos quieren confesar que él es rey señor no todos quieren caminar en ese camino no todos por eso la pregunta y la prueba hoy en esta mañana para preguntarnos es en cuál camino vamos qué estás confiando tú para llegar al cielo estás confiando en tus obras estás pensando la religión vivimos en un mundo ahorita hermanos que todos son espirituales hablas y escuchas entrevistas con personas en Hollywood con personas en la política con personas en el gobierno y todos dicen no yo soy un hombre o una mujer o una mujer espiritual pero cuando la pregunta es de la biblia y las verdades bíblicas bueno eso nomás es uno de los caminos espirituales pero no no me dedico tanto ahí yo pienso que hay muchos caminos espirituales y yo y todos vamos en camino hacia Dios de todos modos todos igual Jesús dijo no no todos igual no toda religión es igual musulmanes mormonos testigos de Jehová no todo es igual las doctrinas que ellos enseñan no son bíblicas son caminos que son anchas lleno de religión buenas obras pero lleva la perdición el camino angosto dijo Jesús es el camino que pase por medio de una puerta una puerta fe en Jesús vemos que el versículo 13 y 14 hay la prueba de ciudadanía pero quiero que noten hay otra prueba para vivir esta regla que es del versículo 15 al versículo 23 y eso es la prueba crítica la prueba crítica es para discernir entre los que verdaderamente son para el reino y los que no lo son los que hablan mucho del amor de Dios pero poco lo vive que parece que conocen la verdad de Dios y que predican la verdad de Dios pero no lo es vemos la prueba crítica empezando en versículo 15 y dice guardados de los falsos profetas cuidado con los falsos profetas ahora los profetas eran hombres de Dios que Dios usaba para compartir a su pueblo su palabra en el antiguo testamento vemos mucho los profetas de Dios pero no todo profeta en el antiguo testamento era un profeta de Dios ahora muchos se llamaban y todos se llamaban profetas de Dios todos se llamaban así y decía no yo soy profeta de Dios yo soy profeta de Dios y Dios sabía que hizo eso iba a pasar por eso en Deuteronomio dijo mira primera escucha si la profecía del profeta pasa si viene al cabo si no viene él no ha hablado de parte mía y sabe lo que decía el pueblo a hacer mátalo es un falso profeta aún en esos días había que discernir uno lo que están diciendo lo que está pregando es la verdad o no va conforme a lo que dice la palabra de Dios o no en el día de Jeremías era igual Jeremías ahí puse ahí en sus notas Jeremías 14 del 14 al 16 mira lo que dice Jehová me dijo entonces Jehová falsamente profetizan los profetas en mi nombre no los envié ni los mandé ni les hablé visión mentirosa adivinación vanidad y engaño de su corazón os profetizan aún en esos días habían falsos profetas y Jesús está diciendo mira hay falsos profetas aún hoy que son lobos rapaces se visten como ovejas pero no lo son dicen verdades que suenan bonitos pero no son bíblicos dijo Jesús hay que probarlos y como los probamos bueno por sus frutos dice por sus frutos los conoceréis por sus frutos eso dijo cuidado con lo que dicen hay que probar si lo que dicen va según la palabra de Dios número dos cuidado con las prácticas que practican sabes que no toda obra son buenas obras no todo lo que suena bien es bueno entonces a medida que vivimos nuestras vidas para Dios debemos de tener cuidado de no seguir a aquellos que tienen patrones de vida erróneos o malos aunque hablan del Señor como si fuera su Señor sabes el hipócrita y el cristiano genuino parecen mucho se parecen mucho a veces hablan igual a veces se visten igual pero la diferencia se ve en su corazón en sus motivos en sus frutos por eso aún los más religiosos de su día que eran los fariseos Jesús le dijo con tus labios me honran pero su corazón lejos de Dios está por eso la prueba la prueba crítica de falsos profesas de prácticas falsas de prácticas falsas viviendo esta regla nos ayuda a evitar eso escuché de un niño que fue a la tienda su mamá lo había mandado a comprar una docena de huevos y estaba corriendo el niño queriendo llegar a casa rápido después de salir de la tienda se lo compró y al salir se cayó y todo la docena se quebró y al ver la gente que estaba en la calle empezó a llorar el niño y llegaron y le abrazaron dijo mi hijo todo va a estar bien y nomás tratando de mostrar amor con sus palabras compasión con sus palabras hasta que por fin llegó un hombre y dijo mi hijo que pasó y ya le dijo el niño que pasó y sacó su bolsa una peseta y le dijo a la gente que estaba alrededor dijo mira la compasión y el dolor que siento por este niño me lleva a dar una peseta que de ustedes y su compasión o sea vamos a hacer algo para ayudar a este niño en verdad o nomás palabras le vamos a compartir sabes el cristiano genuino tiene más que solamente palabras de compartir tiene acciones de mostrar vemos que la regla cristiana no se para con palabras nada más sino también con acciones por eso es tan importante ver y probar por esa prueba por eso Jesús estaba diciendo y enseñando por los frutos por sus frutos los conoceréis porque un día van a llegar van a decir hey señor señor hicimos muchos milagros hicimos muchas buenas obras y muchos de las personas religiosas van a decir eso un día frente a Dios porque le dicen hoy hoy dicen igual le dices sabes 100% que vas a ir al cielo cuando mueras no yo creo que sí basado en qué porque sientes así porque yo voy a la iglesia porque yo hago bien con las personas no soy una persona malo nunca he robado a alguien mi vecino ni nada así nunca le eche nunca he le he hecho algo malo para para que él desconfía de mí soy buena persona eso es lo que dice Jesús muchos dirán eso que dice Dios apartados de mí hacedores de maldad en otras palabras aún las buenas obras de la persona que no es un ciudadano del reino son malas mira lo que dice Jesús por eso dijo estrecha angusto ay por eso muchas veces al escuchar cosas así los discípulos dicen y quien aguanta esa enseñanza Jesús estás perdóname maestro pero lo estás echando a esas personas allá le estás diciendo hacedores de maldad cómo vas a decir algo así y Jesús les decía si es la verdad creedlo por eso hay que probar hay que probarnos a nosotros mismos primero soy ciudadano del cielo o no está mi fe en Jesús solamente o está en fe y las obras o fe y Jesús y la iglesia o en qué y la prueba crítica de los que están enseñando cuáles frutos están demostrando que están viviendo viviendo genuinamente esta regla cuál es la regla vivir mostrar y hacerle bien a otros con la intención que ellos mejoran no mí no yo buscar lo mejor para alguien más no lo mejor para mí la regla cristiana pero para vivir eso hay que pasar pruebas número uno soy ciudadano o no porque si no cada buena obra que hago Dios lo ve como algo de maldad número dos si soy ciudadano entonces entonces qué fruto estoy produciendo porque todo árbol bueno da buenos frutos entonces hoy en esta mañana les dejo con eso dos preguntas uno eres ciudadano o no si no lo eres hoy le quiero invitar a hacer esa decisión tú puedes de hoy poner tu fe en Jesús y recibir la salvación que solamente Jesús puede dar ninguna iglesia aún esta iglesia esta iglesia autista no te lo puede dar pero Jesús sí poniendo tu fe en él te da vida eterna número dos frutos qué frutos ves que Dios está produciendo en ti qué son los frutos que ves en otros buenos o malos ves la bendición de Dios sobre ellos ves el carácter de Dios en ellos Gálatas capítulo 6 habla de los frutos del espíritu esos son los frutos Gálatas capítulo 5 perdón versículo 22 y 23 habla de los frutos hay que preguntar ¿tengo esos frutos en mi vida o no? si no desde hoy empieza a decir voy a vivir según esa regla la regla cristiana vivir para mejorar la vida de otros no para una recompensa sino para que Dios obra verdaderamente en la vida de otros espero que eso sea nuestra decisión vamos a orar padre hoy en esta mañana te damos gracias porque en verdad como necesitamos como tus hijos vivir esta regla no es fácil hay muchos hay muchos que lo conocen y viven cercas vidas similares a ella pero la verdad es que las obras buenas que hacen piensan es para mejorar a ellos mismos para tratar de ganar tu favor a ver ayúdanos a no tener esa mentalidad ni esa creencia en las buenas obras que nosotros vivimos y hacemos ayúdanos a entender padre que solamente podemos en verdad aplicar y vivir esta regla si somos ciudadanos y si estamos dando buenos frutos para hacer eso padre necesitamos la llenura de tu espíritu el poder que tú puedes dar entonces padre yo te pido denos ese poder padre te pido si hay alguien aquí quien no ha recibido a Cristo como su salvador personal quizás estaba pensando que ser ciudadano es hacer las buenas obras y conocer un poco de Dios y así ganar el favor tuyo y padre claramente nos enseñas que no es así es solamente por fe en Jesucristo que podemos recibir la vida eterna te pido si hay alguien así que no te he recibido que hoy sea el día mientras toca el piano quiero dar esa invitación quizás estás aquí estás diciendo sabes pastor he sido una persona religiosa por mucho tiempo ahora o quizás por poco tiempo ya llevo aquí llegando a la iglesia pero la verdad es que no ha habido ningún momento en mi vida donde yo me he entregado al Señor personalmente donde yo le he pedido a Él que Él me perdona de mis pecados y he puesto mi fe solamente en Él y hoy quiero hacer eso quiero tomar esa decisión quiero hacerme ciudadano del cielo por medio de Jesucristo solamente si eso es tu decisión puede levantar la mano quiero orar por ti hay alguien así que dice ore por mi pastor yo quiero recibir a Cristo como mi salvador personal entonces quizás estamos aquí hoy en esta mañana ya somos ciudadanos del cielo pero dice sabes pastor no he estado dando frutos de eso no he estado viviendo según esta regla pero lo quiero hacer quiero ayudar a otros quiero ver que Dios haga el bien en la vida de otros no por mí sino por Él ore por mí pastor yo quiero estar dando frutos de ese tipo ore por mí hay alguien así que levanta la mano Dios te bendiga ahí atrás Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Padre hoy en esta mañana vimos manos levantadas pero más que eso tuviste corazones ayúdanos cada uno de nosotros que levantamos los manos Padre queremos tener ese fruto el fruto que permanece el fruto que da un sabor bueno que puede durar y permanecer ayúdanos Padre al vivir según esta regla a dar ese tipo de frutos sé con nosotros entre semana llénanos con tu espíritu denos tu fuerza para poder vivir según tu palabra y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén 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 Amén